Y en cruce todo mi monstruo, Jesucristo. Hola, te habla Rubén Sedeño desde Roma, frente a la iglesia de Santa María Intrastévere. Esto es María detrás del Tévere, la iglesia de María detrás del Tévere. Roma no se conoce ni en un viaje, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco, ni en seis. Roma se conoce creo que a través de una vida y todavía hay materias que tendrán que reprobarse y volverlas a pasar porque uno nunca termina de conocer Roma. Esta iglesia es muy importante, está dentro de las iglesias más antiguas de la historia de la humanidad. Estamos hablando del siglo III. Es, óyeme, esta es de las iglesias más antiguas. El mosaico que vemos en la fachada es un mosaico del siglo XIII. Y dentro los techos extraordinarios y por supuesto el ábside con un trabajo de la coronación de la Biblia único en el mundo entero. Nos hemos acercado hasta acá porque aquí hay una copia, bueno, no copia, un original que ha sido copiado muchas veces de Santa María Teótocos. Es una de las acepciones de María como madre de Dios, que ha traído muchos problemas a nivel teológico. Incluso en el concilio de Éfeso se discutió mucho al respecto porque mi persona habla de eso en mis libros. Si ella es la madre de Dios, antecede a Dios, no importa, en el concilio hablaron de eso muchísimo y lo trataron de aclarar. Pero tratando de aclararlo, lo pusieron más enredado. Metafísicamente se explica muy bien. La madre María como acepción de la madre divina cósmica, la madre divina cósmica, que es la que antecede todo en la creación, es la madre de Dios y la madre de todo. Nosotros los metafísicos no tenemos problemas en aceptar a María como madre de Dios dentro de lo que las palabras definen. Pues bueno, una de las más antiguas representaciones de María Teótocos, o madre de Dios, está dentro de esta iglesia. Te quiero. Estoy en este momento frente a uno de los íconos más importantes de la historia de la religión católica y de la historia del arte. Santa María Teótocos, de Santa María Intrastévere. Sobrecoge la antigüedad, la belleza, que inclina la devoción, el amor, la oración a María. María, madre de Dios. De Santa María. De Santa María. Amén.